que Larry Hernández se regresa a los escenarios tras su libertad cumpliendo así el sueño de muchos de sus fanáticos y aunque el cantante continúa pues enfrentando un proceso legal no ha abandonado ni un instante su carrera a continuación tenemos imágenes que confirman precisamente su presencia en los escenarios de los premios de la radio 2015 así pudimos cachar a Larry Hernández llegando a los ensayos de premios de la radio 2015 de esta manera se confirma la noticia que ya les adelantamos pues será la primera vez que el cantante se presente después de la que seguramente ha sido la peor experiencia de su vida Hernández llegó acompañado y en un lujoso coche rojo después de haber compartido momentos con su familia ¿lo ven? la silueta de su cara se intuye detrás del cristal mientras tanto otro hombre vestido de traje les espera en la entrada se trata de su abogado Anthony López al cual decidimos abordar momentos antes sin obtener ningún tipo de respuesta una vez dentro del recinto el carro es recibido por una mujer con suéter de rayas esta le abre la puerta y nuestro protagonista se baja del coche veámosle una vez más no cabe duda es Larry sin pensárselo sigue los pasos de quien lo recibió saluda a Anthony y se dirige escaleras arriba para preparar su show en medio de un gran dispositivo de seguridad para que nadie se acercara al artista aunque compañeros como Beto Sierra aprovecharon para inmortalizar el momento cuando subió esta foto a las redes sociales para darle la bienvenida y es que esto es mucho más que una actuación es el nuevo punto de partida que marcará la carrera de uno de los máximos exponentes del regional mexicano muchas personas ansiosas por ver precisamente esta presentación de Larry Hernández y oye ¿alguien sabe por qué no se ha afeitado Larry? no de verdad es en serio no sé por qué razón no se ha afeitado pero lo que te puedo decir es que anoche por supuesto todo el mundo la gente que estaba alrededor del lugar donde se van a hacer los premios de la radio pues estaba la gente muy ansiosa querían ver a Larry Hernández querían tomarse fotos con él y había un rumor alrededor de este evento mucha gente estaba diciendo que incluso los empleados de la televisora que transmite y realiza estos premios tenían prohibido acercarse a Larry Hernández y tomarse fotos nada más vimos que el Bebeto sí se tomó una foto con él otra cosa que les quiero decir es que el abogado estuvo allí casi hora y media esperando a que llegara Larry Hernández y mucha gente se pregunta ¿por qué llegó con un abogado? bueno Juan Manuel, muchachos, todos hemos sido testigos de que los abogados han sugerido incluso los que no tienen nada que ver con este caso que Larry se mantenga lo más discreto y alejado de poder dar una declaración pero el abogado lo cuidaba pero entiende una cosa Juan Manuel tú mismo has mostrado documentos que aseguran que esto es una orden judicial el señor Larry Hernández no puede comentar nada de su caso y es muy tentador para nosotros los periodistas tener a un hombre al lado que estuvo casi 29 días preso y decirle oye ¿qué pasó? cuéntame qué siento oye y por eso me choca que toda la gente se esté metiendo con él diciendo que él va a vender esto que va a ser una exclusiva señores y ya lo dijo él mismo no puede hablar del tema si ustedes estuvieran metidos en una bronca de esas tampoco hablarían oye y déjeme me acomodo para decirle estoy impresionada ¿cuánta gente estuvo preguntándose qué iba a pasar con Larry Hernández si se iba a quedar sin fans ¡Más millonario! por favor señores quiero decirles que Larry Manía el programa que él hace de reality show ya se va a extender a dos horas durante un mes completito donde van a pasar lo mejor de Larry Hernández todos los momentos que pasó con su familia fechas importantes todavía no se sabe si se va a hacer la quinta temporada pero ya con estas dos horas ¿qué más quieres para reafianzar que Larry Hernández sigue arriba y va más allá? ¡Bum, bum, bum! yo comencé a seguirlo en Instagram solamente por todo esto ¡No seas mentirosos! ¡Señores! ¡Suscríbete al canal!